A través de siempre el domingo el saludo cariñoso a toda la familia mexicana de parte del conjunto Costa Azul Juan, Beto, Leo, Carlos Manuel, Lauro, mi hermano José Ángel, Toño y Juan Jiménez ¿Qué más me falta? Ok, esto se llama No que No, saludo cariñoso a todos los clubes que nos acompañan Pero una tarde me dijo, ya no te quiero Y tuve que partir, pero cuál sería mi sorpresa No quiero, no vas a llorar por mí, no estuviera lejos de ti No que No, ibas a entregar mis besos cuando estuvieras lejos de mí Sufrirás, pensando en los momentos de aquel amor que te di Llorarás, y llorarás, pensando en que nunca más yo vuelva a ti Llorarás, sufrirás, pensando en mí Vivirás, recordarás, pensando en que no volveré Llorarás, y llorarás, y llorarás, pensando en que no volveré Llorarás,вет,코za, Goddess ¿Qué más me falta? Llorarás, pensando en que no volveré Llorarás, pensando en que no volveré Entragarmás, puesto en que no volveré Llorarás, pensando en que no volveré Qumo placer del amor Llorarás, sufrirás, pensando en ti Vivirás, acordarás, pensando en ti no volveré Llorarás, sufrirás, pensando en ti Vivirás, acordarás, pensando en ti no volveré Llorarás, sufrirás Aplausos 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 Aplausos